Para que la gocen, dice así Contar la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y adiós a los bailes y se compra una botella Y adiós a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona lo ve con loco, busca bailador Y la Chona lo ve con loco, busca bailador La gente era mía y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, la gente le grita Es mejor que la Chona, para el aclaradito Y la Chona se mueve, al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trate Contar en la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y adiós a los bailes y se compra una botella Y adiós a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona lo ve con loco, busca bailador Y la Chona lo ve con loco, busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Que la Chona se mueve, que la gente le grita Es mejor que la Chona, para el aclaradito Que la Chona se mueve, al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trate De cumbias De cumbias De cumbias De cumbias De cumbias Y a la franada del camarón pelado Dice Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar No te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Y tengo mi piragua muy cerquita del palmar ¿Cuánto voy a estar en el agua para poderlo pescar? Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi botelletrón También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Cuando voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Ahí está Ahí está Tú me pidas camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Cuando voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi botelletrón También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Cuando voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo prefieres con salsita y con limón people prefieres con salsita y con luna Gracias por ver el video.